¿Cómo estás? Prensa Ibérica es una empresa familiar. Es una empresa que se caracteriza por su pasión por el periodismo. Llevamos 45 años haciéndolo. Pretende ser el primer grupo de comunicación nacional. La razón de ser de Prensa Ibérica es la prensa local y la hiperlocal. Nosotros creemos que España, Galicia, se forma desde lo pequeño. Y Prensa Ibérica tiene que conseguir su objetivo de hacer la mejor información local, nacional e internacional. ¿Tenemos a esos 1.400 periodistas, entre los que formáis parte vosotros ahora, perfectamente coordinados para realizar un trabajo que redunde en beneficio de los lectores? Esa es nuestra pretensión. La información en nuestro grupo va de las localidades donde estamos hacia el centro. Nuestro plan es nuclear, de alguna manera, la vertebración de Galicia en el Correo Gallego. Porque es que el Correo Gallego es el periódico de la capital de Galicia. Entonces nosotros tenemos que poner en valor eso. Para ser el portaestandarte. Bueno, sí, el portaestandarte de la verdad, de los planteamientos diferenciados. Lo que fideliza es que dices, no, no, porque me da una información que no me da nadie. Porque me da una visión que no me da nadie. Porque me da un punto de vista que realmente me crea valor añadido. Y eso es lo que pretendemos.